Bienvenidos a lo más viral de TikTok, entérate. En el video podemos observar a una lavadora la cual se encuentra haciendo su proceso de enjuagar la ropa. Lo que no contaban era que el motor sería tan fuerte que comenzara poco a poco a arrastrarla. Al parecer la lavadora ya era algo vieja, pues se alcanza a observar que no tiene tapadera. A los pocos segundos del clip la lavadora sale de la cochera de la casa y cae al suelo de la calle. La ropa quedó completamente extendida cubierta de tierra y jabón. De pronto vemos salir a la dueña de la lavadora quedándose completamente atónita y no le queda otra más que recargarse en su cancel indignada por lo que sus ojos veían en ese momento. Informó Paranoti 13, Stephanie Valerio.